Bueno, buen noche, gracias por venir, por disfrutar, y antes de iniciar mi corta charla, quiero agradecer a un amigo que siempre estuvo con nosotros. Es el vicegobernador, pero yo lo trato como un amigo, porque las veces que yo... Cuando yo le dije que quería ser intendente, le dijo, vas a tener total apoyo, y es verdad, no me ha dejado algo. Cuando hicimos nuestro lanzamiento, él estuvo, hoy que estamos cerrando nuestra campaña, también estuvo. Lo tuvimos que esperar un poquito, porque a compromiso de él, es cuantioso, está ahorita aquí, Ramado Paso, y bueno, las agradezco la espera. Pero valió la pena. Acá está el vicegobernador actual y el vicegobernador de Medellín. Esto es para quien lo que dice que yo no tengo respaldo provincial. Fue el único funcionario que vino en todo el lanzamiento de toda la alianza de Paso de la Patria. Para mí es un orgullo. Gracias, Gustavo. Gustavo, 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 Gustavo. Bueno, yo de hace breve, porque ya hablaron todos, se les ha sacado todo el reportorio. Así que agradecerles que confíen en este grupo, que comando yo. Pero vamos a estar en igualdad de condiciones. Va a ser el primer periodo de cuatro años de que va a estar un intendente y viceintendente trabajando coro a coro por Paso de la Patria. Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a vivir mal. Porque, como es todo cotidiano, parecería que es normal lo que nos pasa. Estamos viviendo en una localidad rica. Una de las más ricas de la provincia por los tributos que cobran. Y vivimos como los más pobres, realmente. Es realmente injusto. O sea que no dejemos pasar esta oportunidad del día 8 de votar por gente como la gente. Y gente que va a estar de frente a ustedes los cuatro años de nuestro mandato. Ese es mi compromiso. O sea, yo quiero no sentarme en el municipio. Quiero salir y compartir los distintos barrios. No hay barrios de primera ni barrios de segunda. Para mí, todos los barrios son iguales. Y hay que satisfacer la necesidad de cada una de ellas. Tengo la experiencia necesaria para que ahora adelante una gestión transparente. Irónea. Tenemos que cuidar los recursos que es de todas, como yo he vivido siempre. No sentarme en el municipio y creerlo dueño de la municipalidad. La municipalidad de todo. Yo soy un empleado nada más por cuatro años. Y voy a tener que rendir cuenta cuando me vaya. Eso teníamos que haber insistido en estos cuatro mandatos anteriores. Y nos dejó al paso con los famos. Marceño, dejemos de dormir la fiesta. Y el ocho, votemos mirando para adelante a Carlos Caracel Intendente. Gracias. ¡Vamos a los abramosos! ¡A nuestro próximo intendente! ¡El señor Carlos Caracel Romero! ¡A la segunda! ¡Buenas noches, Paso de la Patria! 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 Es una noche de triunfo, y es una noche para mirar hacia adelante, y es una noche para comprometernos. Recién escuchaba con sobrada atención las palabras de quien va a ser el próximo Intendente, y hablaba del respaldo provincial, y yo te quiero decir... Carlos, esta noche, que no solamente vas a contar con el respaldo provincial, sino vas a contar con el respaldo nacional, porque el presidente Náquil va a visitar el Paso de la Patria, acompañando gestiones y la autopsiaquera. Ayer, el presidente estuvo en Corrientes, Por séptima vez, vino a comprometerse con obra pública, vino a comprometerse con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestros valores, con todo lo que tiene Corrientes. Y aprovechaba unos minutos para pedirle... Por dos localidades, por Itatí, y le pedí por Paso de la Patria, porque le dije... ...que el paso está en el cambio, y el cambio lo representa a Carlos y todo este equipo. Vienen vientos de cambio para las provincias, soplan vientos... ...que seguramente van a pasar y se van a detener en Paso de la Patria. Esta va a ser una gestión exitosa, va a ser una gestión de puertas abiertas, va a ser una gestión que va a mirar al vecino. Todos lo conocen a Carlos y a este equipo que hoy lo acompaña. Constituyen un equipo que trabaja los 365 días del año por el pobre y por el rico, sin distinción, porque todos valen exactamente igual para todos. No discriminemos a nadie, hablemos de las personas, todos somos personas y todos valemos iguales. Entonces, Paso de la Patria, ciudad de turismo, ciudad de cultura, ciudad de tradición, ciudad de fe, tiene un futuro cierto de la mano de este equipo. Y seguramente con el equipo y con el apoyo de todos ustedes, el próximo 8 de octubre, habrá un nuevo gobierno municipal que estará encabezado por Carlos Canaté y por todos los amigos que están en la noche. El cambio para el paso representan ellos y van a contar también con el respaldo de Gustavo Valdés y mío. Conozco el paso, he caminado con ellos, lo he hecho con Horacio cuando era sacerdote, lo he hecho con Carlos y con los amigos que están aquí presentes. Mi compromiso esta noche es con cada uno de los que están aquí presentes, es con cada uno que nos está mirando por televisión para que este mensaje que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con la creación de fuentes de trabajo sea un presente inmediato y de un futuro incierto. Y ese futuro inmediato está en las manos de este equipo que hoy está aquí presente. Carlos va a ser intendente, no tengan ninguna duda, el futuro está cerca, faltan 72 horas. ¡Trabajemos para esto! Codo a codo, visitando, hablando, diciendo que la esperanza y el cambio del paso están acá. Los vamos a respaldar, los vamos a acompañar, no los vamos a abandonar. De eso se trata este equipo de nación, provincia y municipio que hasta la victoria final, hasta la victoria del 8 de octubre. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias los apronsos! ¡Aquí está la alianza ganadora! ¡Aquí está la alianza! ¡Puntos, ¡Puntos para el cambio! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos!